Vale, pues vamos a dosificar una pequeña cantidad de Prevast Anti-Aging Daily Serum 2.0 con una pulsación seria suficiente. Lo mezclamos con la otra mano y ahora lo vamos a depositar en la piel mediante pequeñas presiones empezando por el cuello, la zona de la mandíbula, los pómulos, la nariz y la frente y a continuación lo vamos a extender empezando por el cuello con un movimiento de alisado ascendente hacia arriba, continuamos por la zona de la mandíbula, eso es muy bien, la zona de los pómulos y finalmente también la zona de la nariz y la frente.